Joel Alex, baby, J-A-C-P, baby Me diste impresión de fina La baby rompe calle, rompe esquina Media cautelosa se me trepa encima Es una chica mala, chica mala de por vida Y pues Dame calor sin pena Quiero sacar más de ti, mi nena Dame calor sin pena Quiero sacar más de ti, mi nena Encima de mí, encima de mí Encima de mí Baila tuer para mí Baila tuer, tuer, tuer así Encima, encima Me gusta como aumenta la adrenalina Encima, encima Tu por completo me fascina Me gusta como me baila de espalda Aprovecha el momento, muéstrame tu lado amargo O mejor picante, de cerca puedo ver Algo interesante, sigue pero parte por parte Como tú le viste otra que se mueve y como azota Se me trepa encima, la puse media loca Te digo baby, lo cambio por bebota Después de Joel como tú eso te rebota Báilame, hazme twerk Me da la seca como jerk Dime después que vamos a hacer Como Rihanna, la baby got it work Encima de mí, encima de mí Encima de mí Baila tuer para mí Baila tuer, tuer, tuer así Encima, encima Encima Me gusta como aumenta la adrenalina Encima, encima Tu por completo me fascina Y hazme duer, hazme duer, hazme duer Yeah, yeah Hazme duer, hazme duer, hazme duer Yeah, yeah Encima de mí, encima de mí Disfruta de que hoy estoy dispuesto pa' ti Encima de mí, encima de mí Esta noche me puro tuer, baby Y hazme duer, hazme duer, hazme duer Yeah, yeah Hazme duer, hazme duer, hazme duer Yeah, yeah Encima, encima Me gusta como aumenta la adrenalina Encima, encima Tu por completo me fascina Y hazme duer, hazme duer, hazme duer Yeah, yeah Hazme duer, hazme duer, hazme duer Yeah, yeah Dame calor sin pena Quiero sacar más de ti, mi nena Dame calor sin pena Quiero sacar más de ti, mi nena Encima de mí, encima de mí Encima de mí Baila tuer para mí Baila tuer, tuer, tuer así Encima, encima Encima de mí Me gusta como aumenta la Te quiero sin ti Me gusta como aumenta la Joel Alex Y pues Baila tuer, tuer Tuer, tuer Tuer, tuer Tuer